José Abuín, alias El Chicle, acusado de la muerte de Diana Kerr, pidió a sus familiares que mintieran para tener una coartada. Así lo han asegurado su exmujer, la hermana de esta y su excuñado, en la segunda sesión del juicio con jurado popular, que se celebra en la Audiencia Provincial de Acoruña, en su sede de Santiago de Compostela. Pidernos por favor que mintiéramos, que diciéramos que Rosario iba con él. Todos han reconocido que El Chicle les pidió que dijesen que la noche del crimen había salido con la que entonces era su mujer. Y así lo hicieron. ¿Vos te mintió ante la Guardia Civil en todo? Sí. ¿Mintió porque qué dijo? ¿Que iba a Rosario con él? Sí, nada más. Los tres han asegurado que no sospecharon de él, pero como tenía antecedentes, podría ser sospechoso de la desaparición de Diana y no dudaron en ofrecerle una coartada. Porque como tenía antecedentes, nos pensábamos que no fiera esa animalada. La hermana del acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. El padre y la hermana de Diana, Juan Carlos y Valeria Kerr, asistieron a la vista. En medio de la declaración, Valeria ha abandonado la sala entre sollozos. No se encuentra bien que salga mejor. Ayer, en la primera sesión del juicio, el chicle declaró que no era su intención matar a la joven de 18 años. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya ve que estaba parada, que no se movía. Y mi intención tampoco era matarla. Un crimen que ha destrozado la vida de la familia de Diana. Y yo creo que no me morí de milagro. De pena. Ha destrozado cuatro vidas. No una, cuatro. Diana Kerr salió el 22 de agosto de 2016 a una fiesta en Apóbrado Caramiñal, de la que nunca regresó. Su cadáver se encontró en el pozo de una fábrica abandonada el 31 de diciembre de 2017.